Camino ¿Qué creen? Pues vamos a hablar sobre un gran tema en este momento Sobre nuestra editorial el día de hoy Que versa pues sobre algo que yo creo que todos conocemos Hemos hecho o nos ha tocado ver o vivir Entonces son las famosas horas nalga México es el país que se le conoce como el país de las horas nalga Y me parece tremendo y terrible Para todas las personas que no utilizan de repente el vocabulario así Bueno yo les digo que son estas horas en las cuales te obliga un horario a ser cumplido Y que tienes que estar sentado sin hacer realmente nadie sin ser productivo Y les digo que no son productivos ¿Por qué? Porque al momento de medir la productividad con otros países Si vamos pensando que la productividad se mide el máximo al 100 Nosotros estamos en un 20% Lo cual quiere decir que el estar cumpliendo un horario Un horario largo, excesivo No significa que somos los mejores en el trabajo Ni significa que somos los más productivos La realidad es que si nos medimos con otros países Pues nos daremos cuenta que somos de los que más trabajamos De los que más tiempo estamos en el trabajo De los que menos tenemos vacaciones Y de los menos productivos Entonces creo que si es importante que se haga una revisión sobre esto Porque todavía hay muchísimas personas Yo no sé si les ha tocado chicos Jefes de repente aquí Bueno cuando, porque ustedes Sobre todo los chicos que están en la área de producción ¿No? Que los jefes o muchas personas Como que no ubican que las personas requieren de Pues de un cierto tiempo para realizar su trabajo Y que todo el demás tiempo se está nada más pues como desperdiciando Y además acuérdense de algo muy importante Los liderazgos en la actualidad Ya no son liderazgos pues que van de arriba hacia abajo Sino que son mucho más lineales En donde lo que principalmente se busca Y lo que busca y deberá buscar un líder Es pues que todos sus empleados Además de que sean productivos Les encanta su trabajo También tengan una buena vida fuera del trabajo Que tengan una vida, una calidad de vida Que sea importante Y eso genera mayor productividad Así que yo creo que es importante Que se pueda revisar Porque hace algunos años Todavía decían que iban a cambiar el horario Y que iba a ser ya de lunes a sábado Háganme el favor O sea es nada más como Quitarle más tiempo a las personas Más tiempo de lo que podrían aprovechar Y que por supuesto llegarían Y serían muy muy productivos Así que jefes que están a favor De esas horas Nalga por favor no lo hagan Porque no tiene ningún ningún beneficio Ni para ustedes Ni para el trabajo Ni para el trabajador Así que he dicho Y nos vamos a la línea sin violencia No más violencia 800-108-40-53 El número que tenemos que marcar Si es que estamos viviendo Una situación de violencia Pero sobre todo mujeres Es importante primero Identificarla Y no pensar Que la violencia Es poquita Que es normal Que está bien Que es costumbre Que así vivía mi abuelita No La violencia No es herencia No es costumbre No está bien Simplemente no más Y por lo pronto Vámonos ahora sí A ver lo que hoy toca ¿Por qué? ¿Por qué gastamos más De lo que tenemos? Antes de irnos ¿Quién creen Que gasta más? ¿El hombre o la mujer? Ana Ana No perdónenme Las mujeres gastamos Pero invertimos Vamos a ver No 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 No